El Bicentenario de la Creación de la Gran Colombia es un momento histórico que conecta y convoca a toda nuestra América Latina. El próximo martes 5 de octubre, en el Auditorio de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario Norte de Santander, se desarrollará el Congreso Internacional de la Abogacía y se hará el reconocimiento a las mujeres que aportan para fortalecer el ordenamiento jurídico colombiano. Este evento es apoyado por la Universidad de la Gran Colombia, una experiencia de vida.